hoy vamos a ver con nuestro receptor yamaha cómo poner nuestra computadora a que sea 7.1 también que pueda salir el audio por toda la salida de todos los parlantes nos aseguramos que nuestro equipo yamaha nuestro receptor yamaha esté en la salida de hdmi entonces vamos a proceder a conectar a nuestra computadora para configurarla en 7.1 vamos para allá ya que conectamos nuestro cable hdmi de nuestro sector yamaha lo primero que vamos a hacer es ir a buscar a control panel luego que estamos aquí vemos que nos sale esta opción le vamos a dar donde dice howard de sonido howard y sonido luego que estamos aquí le vamos a dar donde dice sonido en sonido vamos a buscar el tipo de salida que es nuestro receptor que podemos ver por aquí en el apartado de bocina podemos ver nuestro receptor y le damos clic derecho y le damos a configurar speaker y vemos que está en la configuración 7.1 porque ya lo había configurado anteriormente pero usualmente aparece en nuestro modo estéreo y cuando reproducimos podemos escuchar todos los estéreos si queremos ponerlo en doble amos o en dtx para hacer la configuración se le dan a siguiente seleccionan los speakers que tengan y si los dispositivos son full range los seleccionan es cuanto a este vídeo muchísimas gracias